El aspergue de Petro. Otro falso debate para desviar la atención por Eduardo McKinsey. Para desviar la atención sobre la grave crisis en la que el régimen de Gustavo Petro está hundiendo a Colombia, y sobre los pestilentes escándalos del Pacto La Puecota y los dineros mafiosos que entraron a su campaña electoral de 2021-2022, y sobre el fracaso de las supuestas reformas, y sobre el naufragio de las negociaciones con el ELN y otras bandas narcoterroristas, y sobre las peticiones que están llegando a la Cámara de Representantes en favor de una acusación contra el presidente por todo lo anterior. Juan Fernando Petro, hermano del ocupante de la Casa de Nariño, lanzó hace tres días en una entrevista la idea de que su hermano es, en realidad, un gerio incomprendido, y que esa generalidad lo separa del promedio de la gente. Juan Fernando Petro trató de justificar esa separación. Dijo que su hermano padece el síndrome de Asperger, y que por eso él no puede ser visto como alguien presumido, prepotente y orgulloso. Entendamos bien su mensaje, el desmadre gubernamental, el carácter brutal de Gustavo Petro, su desprecio y odio por la Colombia real, sus improvisaciones discursivas risibles, sus amenazas contra quien él considera enemigos. No se deben a su ideología chavista ni a sus nefastes compromisos políticos, sino que a él es un auténtico genio afectado un poco por el síndrome descubierto en 1944 por Hans Asperger. En esa entrevista, Juan Fernando Petro reveló que su hermano había ganado la presidencial gracias a las órdenes lanzadas por cierta delincuencia desde las cárceles. Obtuvo un millón y pico de votos que no tenía antes. Jamás se recibió un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger. Fulminó inmediatamente Gustavo Petro. Es posible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños. Algo pasa con mi hermano, advirtió el precedente. La víspera, sin embargo, Juan Fernando había contado una historia bien condimentada. En la adolescencia, mi papá nos llevó al psicólogo y él nos dijo que tenemos Asperger. A eso le agregó lo de carácter genial del nuevo mandatario y su convicción de que por las manos de Gustavo Petro no ha pasado dinero irregular para la campaña presidencial. Él habita su propio universo, que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera, cree saber Juan Fernando Petro. La operación inocencia había sido lanzada en un momento clave y con todos los ingredientes para darle otro rumbo al debate político durante semanas y meses, pero naufragó. Ante la reacción de su hermano, Juan Fernando modificó su script. Admitió que tal psicólogo no existía, que quien había decidido, sin examen alguno, que los hermanos Petro padecían del síndrome de Asperger era el médico del colegio donde ellos estudiaban. Para no perder la cara, Juan Fernando acusó tanto al programa Los Informantes como el Canal Caracol de haber manipulado o maltratado sus declaraciones. Y aunque arremató que no hay pruebas de que ambos padecen de ese síndrome, Juan Fernando Petro reincidió. Él y su hermano sí fueron diagnosticados así, sin exámenes. Y subrayó lo esencial. El presidente no está enfermo y el presidente no padece ninguna patología, aunque haya ahora una connotación de que el presidente está enfermo. Cree Juan Fernando Petro que con eso archivarán la solicitud de los representantes Carolina Alvarez y Cambio Radical y Christian Gasser del Centro Democrático de que un equipo médico independiente examina al presidente. Cree que con eso cerrará la boca de quienes critican las frecuentes ausencias inexplicadas de Gustavo Petro a citas de eventos y reuniones oficiales. Cree que así le quitará el piso a quienes sostienen que el presidente no puede ejercer el cargo pues tendría un problema de consumo de alcohol y drogas.